Digamos, muchísimas actividades se han venido desarrollando en este tiempo, ahora era muy significativo, podríamos decir, para la comunidad parroquial y a través de este evento solamente, digamos, o sea, también se quiere como remarcar que la comunidad no es solamente en torno a los religiosos, sino también en torno, digamos, también a la mesa, a los festivos, a compartir otro, claro, la parte tal vez más humana, más también podríamos decir material también, ¿no? Y es esta fiesta que estamos organizando, que es una cena de acción de gracias por los beneficios recibidos a lo largo del año, que son muchísimos, y de despedida de año también, ya diciembre se hace muy difícil porque las escuelas y otras instituciones, digamos, ya están muy cargados, digamos, de eventos y de fechas, por eso estábamos barajando la posibilidad entre el 23 y el 30 de noviembre, y salió así el 30 de noviembre. Entonces era un poco como culminar de esta manera también este año, aunque la gran culminación va a ser el 31 de diciembre a la noche con la misa de acción de gracias y de preparación, digamos, de inicio del año nuevo, ¿no? Y la idea un poco es como juntar a la familia en esa parte más, podríamos decir, humana, del trato más espontáneo, a veces la iglesia es lo más formal, ¿no es cierto? Y esto remarca que las dos cosas son importantes. Y por otra parte, dentro de esta celebración haríamos como un homenaje a las catequistas o a los catequistas, porque en realidad son, entre todas las personas que colaboran un montón con su tiempo, ¿no?, son las personas que semana tras semana están acompañándonos en la preparación a los sacramentos de los niños de la parroquia hace unos días nomás, 154 chicos acá han tomado su comunión, hace dos semanas 160 y pico de personas han recibido su confirmación y llegar a estos momentos supone que es un trabajo previo de dos a cuatro años con un montón de gente que está detrás acompañando y que son los catequistas justamente. Entonces en esa cena habría como un homenaje especial también para ellos, ¿no es cierto?, de gratitud por esa colaboración. Y en realidad aprovecharía también para decirle, para agradecer a todas las personas que incluso con sus cosas materiales, sus donaciones, están colaborando permanentemente. Ha sido mucho, se han podido hacer gracias, hay muchísimas cosas. Hemos hecho arreglos, por ejemplo, en la iglesia, hemos hecho arreglos al principio de año en la casa parroquial, se avanzó mucho con el salón parroquial también. Hay otros proyectos que se están, digamos, llevando adelante. Hace unos días se compró una gran cantidad ya de materiales para iniciar, digamos, una sacristía nueva en la iglesia para ir preparando lo que va a ser la futura capilla del Santísimo que ya está proyectado desde hace años atrás. Y todo esto gracias al apoyo de la gente. Entonces esa cena tendría como el sentido, digamos, de agradecer a Dios todos los beneficios, agradecer a la gente de lo que apoya y en familia parroquial despedir el año. ¿Qué fecha tendría esta cena? El sábado 30 de noviembre, ¿no? Es decir, el próximo fin de semana. Las tarjetas sí ya están a la venta, un precio bastante accesible, me parece que hay mayores 80 pesos y menores 40 pesos. Con la diferencia de esta vuelta de lo que veníamos haciendo es que en este caso las personas tienen que traer su vajilla completa, ¿no es cierto? Y por supuesto las bebidas van aparte. ¿Va a haber baile? Sí, va a haber un grupo, digamos, también musical, va a haber baile familiar, pero sobre todo es el encuentro de las personas. Muchos si les gusta bailar, está bien, va a haber un momento de baile. Pero le doy un poco juntar a la familia parroquial para compartir ese momento con este sentido de familia, ¿no? Que es el de impronta que yo también quisiera darle a la parroquia, porque en fin de cuentas somos todos hijos del único Padre y somos hermanos entre nosotros. A mí en este caso me toca ser como una especie de hermano mayor para conducirlo en las cosas de la fe, ¿no es cierto? Pero en fin de cuentas San Agustín tenía una muy linda frase que decía a los cristianos de su época, él era obispo, decía, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Y yo con la parroquia también diría, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy sacerdote, es decir, como que tengo una función, una tarea, pero lo básico es que todos somos hijos de Dios y somos familia de Dios. Y ahí, sobre eso un poco yo quiero apoyar también estos proyectos, estas iniciativas que se están haciendo, porque se han hecho mucho este año, incluso con los niños, con los jóvenes, últimamente han visto la actividad, digamos, de los chicos de Acción Católica, de los distintos grupos jóvenes que están funcionando en la parroquia, con toda esta idea de ir como transformando la comunidad en una verdadera familia, digamos, ¿no es cierto? Comunidad, familia, es lo mismo en última instancia, pero darle un poquito ese sentido más, digamos, de comunión, de compartir, digamos, ese sentido de familia. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente para comprar la tarjeta, padre? Tranquilamente hasta el viernes 29, pero lo que sí les digo, si quieren conseguir lugar, hay 70 y pico de catequistas que están homenajeados, que van a venir con su familia, las capacidades para 450, si es que se llegan a 2450, así que tenemos que sí. ¿Van a apurarse un poco entonces? Por las dudas, ¿no es cierto? Nosotros no estamos angustiados por pronunciar, que al final no conseguí tarjeta, yo quise ir, esto y lo otro, ¿no? Suele suceder. Suele suceder, pero sería hasta el otro viernes, ¿no? Así que, sí, hasta el viernes 29. Bueno, padre, la invitación entonces queda hecha, pero que la gente aproveche esta linda oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovecho a saludar también a la gente y aprovecho ya también a avisarle que ya en los próximos días están saliendo ya los programas para Navidad, para fin de año, para que la gente también se vaya preparando todo lo que es la parte más religiosa también, ¿no? Que Dios bendiga a todos, ¿eh? Gracias.